¿Qué tal chicos? Y el día de hoy vamos a realizar el taller de psicomotricidad. Para eso voy a utilizar yo un baldecito pequeño y pelotitas de colores. Ustedes en casa pueden realizarlo con vasito descartable y pelotitas de ping pong o pelotitas de jazz. No, que son más pequeños. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ver la secuencia. Por ejemplo, yo me voy a poner acá, tú vas a poder jugar con tu papá o con mamá o con cualquier adulto y te van a lanzar las pelotitas, las pelotitas te las van a lanzar y va a ser que tú vas a tener que capturar con el baldecito y ahí vamos a demostrar la rapidez y la agilidad que tú tengas. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos con las pelotitas, acá, me voy a lanzar acá las pelotitas y yo, mira, voy a ver la agilidad. Voy a ver, voy a ver, tengo que capturar las pelotitas. Claro que papá y mamá lo pueden hacer un poco más rápido para yo demostrar mi agilidad. Y de esta manera que me lanzan las pelotitas, yo voy a capturarla con mi baldecito. Muy bien chicos, recuerda enviarme tu videíto elaborado en tu taller de psicomotricidad. ¡Nos vemos!